Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo os voy a mostrar todo lo que podemos hacer con un Smart TV Samsung 2022. Este año el Smart TV de Samsung ha cambiado bastante respecto a los años anteriores, cuando nos salía simplemente una barra en la parte de abajo con todas las aplicaciones y ahora nos aparece esta ventana. Cuando le damos al botón Home, automáticamente se nos pone en el menú Multimedia y vamos a tener aquí las aplicaciones que tenemos ya instaladas en la televisión, que estas son las que vienen por defecto, Netflix, Prime Video, Disney, Apple TV, YouTube, Alexa, Internet. Estas serían las aplicaciones que ya vienen instaladas. Si le damos aquí donde pone Editar lista, las podemos mover de sitio o las podemos borrar. Entonces le decimos Mover, la movemos donde nosotros queremos, le damos y ya está. Si hay alguna que no la vais a utilizar, pues la podéis quitar, ¿vale? Le damos aquí Editar lista. Entonces, por ejemplo, Apple TV, pues yo no tengo Apple TV, entonces nada, simplemente le damos a Borrar, Borrar aplicación, eliminada y ya está, ¿vale? Veis, súper fácil, muy rápido. Si queremos descargar más aplicaciones, vamos aquí donde pone Apps, entramos y si hemos vinculado nuestra cuenta de Samsung con la televisión, vamos a poder descargar más aplicaciones, ¿vale? Tenemos aquí, pues eso, Movistar, RTV Play, Gold Mundial, HBO Max, tal. Y luego tenemos más aplicaciones que ya vienen instaladas, pero en la sección de juegos, ¿vale? Que ahora veremos. En este caso Twitch, Xbox, GeForce Now, Atomic, ¿vale? Luego tenemos también, pues podemos ponerle la galería, tenemos Google Meet y luego, pues eso, aquí están las que tenemos instaladas. Y luego aquí abajo vamos a tener lo que son contenidos agrupados, digamos, por tipo de contenido, ¿no? Música y radio, por ejemplo, pues tenemos Spotify, tenemos Napster, Deezer, Amazon Music, Tidal, Cobuz, un montón de aplicaciones. Y en vídeo vamos a tener infinitas, ¿vale? La mayoría van a ser de países extranjeros, ¿vale? Van a estar en otros idiomas, pero si hay alguna que os interesa, pues podéis estar aquí echándole un vistazo a ver si hay algo que pueda ser medianamente interesante, ¿vale? Hay infinitas aplicaciones, las que queráis. Y luego, pues eso, tenemos juegos, tenemos estilo de vida, educación, ¿vale? Tenemos aquí, pues eso, un montón de aplicaciones de todo tipo. Así que esto serían un poco las aplicaciones, ¿vale? Lo que nosotros en general vamos a utilizar más. Luego si bajamos, tenemos aquí, por ejemplo, los recientes. En este caso tengo Samsung TV Plus, que como no tengo puesta la antena, me saca los canales de Samsung TV Plus por defecto. Una cosa que no me gusta es que se pone en pantalla grande cuando le da la gana, ¿vale? Entonces igual estás aquí en el menú y cuando te das cuenta, si no has tocado nada, el Samsung TV Plus se pone en pantalla completa. A mí eso no me gusta, pero bueno, al final, pues si vais moviéndose por los menús, tampoco va a saltar. Y luego, pues eso, tenemos aquí contenido en directo, ¿vale? En emisión, ¿vale? La primera, la segunda, veis que hay un montón de canales. Y luego si bajamos, nos salen recomendaciones de aplicaciones, ¿vale? En este caso nos pone la que sea vecina, gratis, con la suscripción de Prime. Top Gun también la podemos alquilar con Prime. La Liga Santander, gratis, con la suscripción de Movistar. O sea que realmente aquí te pone todo gratis, pero siempre que tengas una suscripción a alguna plataforma, ¿vale? Luego películas, películas infantiles, top películas. O sea, esto sería un poco como un videoclub donde vamos a poder alquilar o ver contenido dependiendo de los servicios que nosotros tengamos, ¿vale? Si vamos abajo del todo, vamos a tener un par de opciones extras, ¿vale? Tenemos aquí la opción de seguir viendo, que esto sería para ver en el Samsung TV Plus. Y luego tenemos el control parental, ¿vale? Entonces podemos acceder desde aquí, que es como una especie de acceso rápido, pero tienes que bajar tanto que realmente tardas menos en ir al menú normal que en entrar aquí al control parental, ¿vale? Pero bueno, lo tenemos ahí por si lo queremos. Entonces esto sería lo que es la pantalla multimedia, ¿vale? Todo lo que sería para ver contenido, pues eso, películas, series o lo que nosotros queramos, contenido en directo o contenido grabado o las aplicaciones, ¿vale? Luego, si vamos a la izquierda del todo, tenemos aquí las distintas opciones, ¿vale? La primera que tenemos es la búsqueda. Entonces aquí vamos a poder hacer, pues eso, cualquier tipo de búsqueda, ¿vale? Entonces en este caso vamos a buscar, por ejemplo, pues vamos a buscar gatos. A ver qué es lo que nos sale, ¿vale? Lo que nos va a salir es contenido de todas las plataformas que tengan contenido de este estilo, ya sean de pago o gratuitas, ¿vale? De gatos, ¿vale? Entonces, nos sale programas de televisión, nos sale aquí, pues programas My Cat from Hell, la verdad sobre los gatos, ¿vale? De Movistar, luego películas, tenemos aquí, pues eso, películas que habla de gatos, canales de Samsung TV+, directamente de gatos, y luego vídeos de YouTube de gatos, ¿vale? Pues eso, si queréis buscar contenido sobre alguna cosa en concreto, pues le podéis dar. A mí no me parece especialmente útil, pero bueno, dentro de lo que hay, pues lo tiene. Luego tenemos el Ambient Mode. Una de las cosas que ha introducido Samsung son los NFTs, ¿vale? Esto para mí no vale para nada, porque al final tienes que comprarlo y no son precisamente baratos. Entonces, yo esto pasaría totalmente, o sea, ni lo miraría directamente, ¿vale? Tenéis ahí la opción de comprar los fondos estos, pero me parece una pérdida de dinero total. Luego tenemos lo que son ya los modos habituales, ¿vale? Tenemos los de cine, que son, pues, como vídeos, digamos, en movimiento. Lo único que este año se baja un montón el brillo de la pantalla al poner el Ambient Mode, cosa que otros años no hacía. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues podemos tener aquí la chimenea, pues eso, como si fuera un fondo, ¿vale? Y, pues nada, tenemos aquí un montón de opciones para elegir. Luego abajo tenemos también, pues, imágenes. Tenemos aquí un montón de imágenes para poder elegir. Tenemos arte, tenemos aquí, pues eso, un poquito de todo. Colores, ¿vale? Estos serían colores sólidos y tal. Y luego abajo nos da varias opciones, ¿vale? Veis que está el modo de brillo automático, que es lo que os decía, que otros años no. Entonces, si no queréis que se ponga el brillo muy bajo, pues esto lo podéis desactivar. Pero, realmente, si vais a tener el Ambient Mode, tampoco queremos que la televisión esté ahí gastando luz inútilmente, ¿vale? Entonces, igual no está mal. Y luego, pues también tenemos el temporizador. En este caso, por defecto, viene que se desconecta al cabo de cuatro horas, pero podemos bajarlo. Desactivado, una hora, dos, tres o cuatro, ¿vale? Y esto sería, pues eso, el Ambient Mode. Simplemente para tener imágenes o vídeos de fondo o, pues eso, que vaya haciendo como una especie de pase de diapositivas y tal. Luego tenemos otra de las novedades, que esta sí que me parece muy interesante, que es el Gaming Hub. Aquí lo que vamos a poder hacer es que vamos a poder jugar a un montón de juegos siempre que tengamos alguna suscripción, en este caso, o bien de Xbox. Stadia, que va a morir. Entonces, me imagino que esto lo quitarán en breve. Utomic o GeForce Now. En realidad, las dos más interesantes son Xbox y GeForce Now, sobre todo Xbox. Yo probé Xbox cuando fui a la Gamescom y la verdad que funcionaba que parecía que estabas jugando al videojuego en la consola. O sea, no había nada de latencia. Jugué al Forza y al MotoGP y los controles eran exactamente igual que si estuviera jugando en la consola. O sea, no notaba ningún tipo de latencia. Puede ser que para algún juego más en tiempo real, como por ejemplo puede ser Fortnite o Battlefield, sí que se note un poquito la diferencia. Pues que igual otra persona que esté jugando en la consola o en el ordenador te pueda matar por esa diferencia de latencia que es mínima, pero seguramente la habrá. Pero para juegos que simplemente juegas tú, como el Forza, por ejemplo, yo notaba ningún tipo de diferencia. O sea, la experiencia era fantástica. Y luego también tenemos Twitch. Entonces, si queréis ver contenido en Twitch, lo tenéis aquí. Podemos añadir mandos de videojuegos. El mando de la Xbox, el mando de la PlayStation, el que nosotros queramos. Y luego también podemos elegir el audio, que es el menú de audio normal. Entonces, pues nada, como podéis ver aquí, pues tenemos varias opciones. Y luego aquí nos salen todos los juegos que están disponibles en cada plataforma. Entonces, ya pues si tenéis alguna de estas plataformas o veis que hay algún juego que os interesa mucho, pues os podéis suscribir y ya está. Hay colecciones de videojuegos. Tenemos juegos cómodos, pone aquí, emisiones populares. Esto sería de Twitch, juegos de carreras, vídeos de tendencias, ¿vale? Esto sería en lo que es el canal de YouTube, de Xbox. O sea, tenemos aquí, pues es un poquito de todo, ¿vale? Y luego abajo, pues eso, tenemos el bloqueo de clasificación para los juegos. Esto sería, pues, si queremos poner algún control para los niños. Y luego tenemos personalizaciones y el tutorial de cómo funciona, ¿vale? Entonces, pues eso. Esto sería un poco lo que es el Gaming Hub, que voy a hacer un video mucho más a fondo explicando cómo funciona y tal. Para que podáis ver si realmente os vale la pena o no. Y luego vamos a tener el menú. Aquí en el menú vamos a tener tres opciones, ¿vale? La primera es la de configuración. Que esta sería, digamos, la habitual, que esto es lo que ya estaba otros años. Tenemos aquí, pues eso, que estamos conectados por cable, el modo de imagen, modo de sonido, que estamos con los altavoces de la tele, ¿vale? Todo esto sería lo habitual que vamos a poder modificar. Y si vamos a toda la configuración, ya se nos abre el menú completo, donde tenemos las opciones de imagen, las opciones de sonido, conexión, emisión, si tenemos la antena conectada. Y luego, en general y privacidad, aquí vamos a poder administrar, digamos, el ahorro de energía y una serie de cosas. Y en asistencia vamos a poder actualizar la tele o ver el manual, ¿vale? Esto sería, pues, lo habitual de todos los menús de Samsung. Luego tenemos la opción de dispositivos conectados. Aquí nos va a aparecer todo lo que tenemos conectado a la televisión, ¿vale? Nos sale la antena de la tele, luego si queremos usar cámaras para hacer videos llamadas y cosas de ese estilo. Si tenemos conectado, por ejemplo, un USB con películas, también nos va a aparecer aquí. Y luego tenemos una opción que pone aquí Workspace. Esto lo que nos va a permitir es que vamos a poder conectar la televisión con el ordenador. Ya sea un PC de Windows, un Mac o si tenemos un teléfono de Samsung de gama alta a través de Dex, ¿vale? Incluso tenemos aquí servicios, por ejemplo, tenemos Microsoft 365. O sea, tenemos aquí bastantes opciones para poder utilizar la televisión como una estación de trabajo. O sea, esta opción, la verdad, que está bastante, bastante bien. También haré otro vídeo explicando cómo conectarlo con el PC a Windows porque es bastante sencillo y nos puede dar muchísimas opciones. Y luego, por último, tenemos aquí el Multiview, ¿vale? Entonces, esto sería si vamos a clonar la imagen desde el teléfono o desde el ordenador, ¿vale? Entonces, podemos incluso crear uno propio. Vamos a tener dos opciones. Podemos poner las pantallas una al lado de la otra o una pantalla grande y una pantalla pequeña. Entonces, en este caso, podríamos elegir la antena de la tele, Samsung TV Plus o YouTube en la pantalla grande, ¿vale? Tenemos que elegir una de estas tres y luego en la pantalla pequeña podríamos elegir las otras, ¿vale? Entonces, en este caso ponemos YouTube en la pantalla grande y luego en la pantalla pequeña podríamos poner el teléfono, el ordenador o la cámara, ¿vale? No nos deja poner Samsung TV Plus y YouTube, por ejemplo. No sé exactamente por qué, pero en este caso no nos lo permite hacer. Así que, como podéis ver, realmente la televisión es súper completa y tiene un montón de opciones que nos van a permitir, pues, sacarle un montón de partido sin necesidad ni siquiera de tener antena puesta. Porque yo en este caso, por ejemplo, no tengo la antena puesta y hay un montonazo de canales en Samsung TV Plus. Tenemos todas las aplicaciones que queramos, si queremos ver vídeos de YouTube o, en este caso, por ejemplo, yo tengo Prime Video, pues, puedo ver todo el contenido de Prime Video. Y luego, si tenéis alguna suscripción a los juegos, podemos incluso jugar a la consola sin necesidad de tener una consola. O sea, podemos jugar a cualquier juego, por ejemplo, que esté en el catálogo de Xbox y vamos a poder hacerlo directamente desde la televisión. Así que nada, espero que el vídeo os haya sido útil y, si os ha gustado, podéis suscribiros al canal, que es gratis. Yo de momento me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Hasta luego.